Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo relacionado con otro vídeo que subí hace tiempo que era sobre los esmaltes permanentes de Helani que os lo voy a dejar por aquí, por si no lo recordáis que se trata de... el vídeo este se trataba de cómo me aplicaba los esmaltes permanentes cómo me hacía la manicura de ese tipo y que luego, pues que te duraba, depende de la persona, pues de dos a cuatro semanas también depende de la uña, tengo que decir, ¿vale? hay uñas que son más secas y el producto puede aguantar hasta un mes y hay uñas que son más grasas y a lo mejor solo nos dura esas dos semanas, ¿vale? depende un poco de la uña, de cómo lo apliquemos, de la práctica que tengamos y todo eso pues nos va a durar más o nos va a durar menos pero que el producto dura más que un esmalte habitual, como es normal bueno, pues en este vídeo lo que quería contaros son novedades al respecto de los esmaltes permanentes en este caso os quería enseñar un esmalte nuevo que no es porque el color sea nuevo, que también lo es sino que es porque mejoraron la fórmula porque en los esmaltes de antes ocurría que algunos cuando, por ejemplo, en los rojos normalmente porque en los de la francesa no se notaba tanto pero en los rojos cuando te lo pintabas a veces como que se retraía un poquito el esmalte y te quedaban zonas sin pintar si lo probasteis seguramente sabéis de lo que estoy hablando si no, igual lo suena chino pero sí, el esmalte se retraía un poquito y entonces teníamos que dar otra capa para que nos quedara mejor y tal entonces, en estos nuevos esmaltes que sacaron ahora lo que hicieron fue mejorar esto el esmalte es más líquido y por lo tanto queda mejor expandido ahí estamos queda mejor, se adhiere mejor y ya no ocurre eso de que se retrae o sea que ya no hay ese problema ya está todo mejorado y este es uno de los colores nuevos que es el Miriam E31 pero tenemos un montonazo de colores tenemos todos estos estos son así súper llamativos, súper veraniegos tenemos estos más oscuritos, más de otoño y tenemos estos más de colores así rojos, cálidos y estos de la francesa, por ejemplo todos estos colores son nuevos de la línea esta nueva que sacaron mejorada, ¿vale? para que no nos ocurra ningún problema al aplicárnoslo ¡uy! y también sacaron nuevo otro producto que es este, el extra brillo y lo que hace es aportar pues un extra de brillo esto se aplica como la capa final y lo que hace es que nos queden las uñas mucho más brillantes y más bonitas y estupendas así que también lo podéis encontrar en la web esmaltespermanentes.com porque también lo tienen nuevo el extra brillo también la característica que tiene este extra brillo al contrario de otros es que con las luces ultravioleta por ejemplo de las discotecas o de los rayos uva o así los otros esmaltes se nos ve la uña como blanca opaca, así chunga y con este pues no pasa eso no tiene ese efecto entonces la uña se nos ve normal no se ve rara ni blanca ni nada por el estilo así que por ejemplo para cuando se la hacemos a un chico en un tono nude normalito o nosotras mismas pues es mucho mejor aplicar este para que si vamos a la disco o así pues que no se nos queden las uñas ahí blancas de Frankenstein así que este mejor para esos casos y luego otro de los productos también que sacaron nuevos que también encontráis en la web son estos guantes son unos guantes de protección ultravioleta que dejan al descubierto lo que es la parte de la uña espera que me lo pongo y lo veis y lo que hace es proteger la mano de la radiación ultravioleta que da la lamparita en la que metemos las uñas entonces nos lo ponemos también es muy chic para el otoño y entonces solo meteríamos toda la mano pero solo le daría la ultravioleta lo que es a la parte de las uñas ¿vale? ¿imprescindible? no, no es imprescindible pero si lo queréis como protección que sepáis que esto existe y que lo podéis utilizar ¿vale? y creo que nada más creo que estas son todas las novedades de momento y que bueno que os paséis por la web porque allí tienen más cosillas más novedades y todas esas cosas y que si no visteis el vídeo de cómo se hace el esmalte permanente que os lo dejo por aquí que ya lo había subido así que espero que os haya sido útil las novedades y nos vemos en el próximo vídeo un besito ¡Viva el vídeo! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!